¿Vas a ser candidato vos? Yo no soy candidato, yo no... Ni ninguno de los que están en nuestro espacio tiene la voluntad de integrar o no una lista. Me parece que hoy el desafío no pasa por estar o no una lista, el desafío pasa por estar bien cerca de los vecinos, por acompañar, por tratar de generar una unidad que ponga freno a esto que te decía. Hoy la gente a nosotros no nos pide que seamos o no candidatos, nos pide si podemos solucionarlo o no, las cuestiones que tienen que ver para poder comer, para poder llegar a fin de mes, que le tratemos de solucionar lo que tiene que ver cuando le llegan las boletas de luz, de gas, de agua. ¿Hay nombres para candidatos? Yo soy muy reservado con el tema de los nombres, creo que primero hay un paso previo que es lo partidario y después la definición de la Junta dando el ok a la lista, entonces tirar un nombre hoy sin tener ese aval me parece irresponsable y creo que todo llega y a su tiempo vamos a presentar, te prometo que vamos a hacer una presentación en el canal local. ¿Vamos a ser candidatos? Sí, sí, ya estamos con la gente de la coalición cívica trabajando a pleno, voy a presentar lista, vamos a ir en una interna con el PRO a nivel local y bueno... ¿Dentro del Frente Cambiemos? Sí, dentro del Frente Cambiemos, así que ya lo tenemos habilitado, faltan algunos pequeños detalles con respecto a si es lista corta, lista larga, si vamos pegado en todo, pero bueno, el compromiso por parte de la gente de coalición cívica, sobre todo Marcela Campagnoli, que es un poco la referente que nosotros tenemos en la primera sección electoral. Tengo un mandato para cumplir hasta el 10 de diciembre y después algo voy a seguir haciendo. La realidad es que no tengo intenciones de volver a repetir. Yo estoy muy de acuerdo con la ley que se sancionó hace muy poco de que las candidaturas o las concejalías tienen que ser dos mandatos y a casa y yo estoy cumpliendo mis dos mandatos. Ya en el periodo anterior que estuve en el consejo consideraba lo mismo, estuve dos mandatos y estuve cuatro años afuera del consejo. Obviamente que el bichito de la política pica y uno volvió, pero me parece que en la medida de las posibilidades lo ideal es dejar lugar a gente joven, gente nueva. ¿Vas a ser candidato? ¿Cómo es tu situación? Ya están cerrando las listas y todavía no te puedo dar esa noticia, pero bueno, ya pronto se sabrá, falta poquito.